Konami en su mejor momento fue una de las compañías más legendarias que existieron en la industria, y cualquiera que haya crecido en los 90s e inicios de los 2000s lo recordará. Konami no solo se encargó de entregarnos una increíble cantidad de títulos, sino que también nos dio algunas de las mejores series de la historia. Castlevania, Silent Hill, Metal Gear Solid, Contra y muchas más. No importa con qué consola hayas crecido o qué tipo de juegos te gustaran, lo más probable es que en algún punto de tu vida jugaste algún título de esta compañía, y si eres como yo, jugaste bastantes. Sin duda esta es una empresa que nos ha dejado incontables recuerdos, pero como la mayoría sabrá en los últimos años, todo esto cambió. Konami ha dejado atrás el desarrollo de títulos grandes para en lugar enfocarse en juegos móviles, máquinas de casino e incluso centros de ejercicio. Yep, es obvio que la compañía que muchos conocíamos simplemente ya no es la misma. Su imagen, al menos ante el ojo de los jugadores, se ha desmoronado por completo. Todo el aprecio que antes existía simplemente se esfumó. Pero esto no significa que Konami esté en problemas. De hecho, creo que su situación actual sorprenderá a algunos. Así que de eso hablaremos hoy. ¡Hey! ¿Qué tal Legión? Yo soy Adrián, esto es Cultura Videojuegos y hoy veremos ¿Qué diablos pasó con Konami? Fundada en 1969, Konami comenzó su historia como una empresa de reparación de máquinas tragamonedas. Y no sería hasta 1978, casi una década después, que la compañía comenzaría a adentrarse en el negocio de los videojuegos. Aunque inicialmente sus títulos no lograrían ocasionar un gran impacto, al menos los primeros de ellos. Pero en 1981, lograrían obtener algo de popularidad con el éxito de Super Cobra y el ahora clásico Frogger. El cual pasaría a convertirse en un ícono de la cultura popular, y vería el nacimiento de un gran número de secuelas. Durante los próximos años, Konami expandiría su negocio y comenzaría a desarrollar juegos para el sistema de computadoras MSX2. En donde en Metal Gear tendría sus dos primeras entregas. Aunque claro, le faltaría mucho para convertirse en la serie que hoy conocemos. Pero sería con el lanzamiento del Leniest que la compañía realmente encontraría oro. El Nintendo, como nosotros lo conocemos, sería donde algunas de las series más icónicas de Konami tendrían sus comienzos. Contra, Gradius, Blaze of Steel y Castlevania, por mencionar algunas. Estas series por sí mismas se ganarían una increíble reputación entre los jugadores. Y llevarían a Konami a convertirse en uno de los desarrolladores más importantes de la época. Y su popularidad solo aumentaría con el tiempo. El Leniest también vería el nacimiento del ahora famoso Código Konami. Una de las secuencias de comandos más conocidas de toda la historia. Una serie de movimientos que originalmente fue diseñada por el desarrollador Kazuhisa Hishimoto, con la única intención de facilitar su trabajo en Gradius. Otorgándole un arsenal de armas completo para así poder probar los niveles de una manera rápida y eficiente. Y más adelante, sería utilizado en más de 100 títulos distintos. Incluyendo varios fuera de Konami, entre ellos Bioshock Infinite, Borderlands 2 y Rocket League. El código se convertiría en un símbolo de la cultura popular. Tanto así que ahora es posible encontrarlo en playeras u otro tipo de mercancías. E incluso puede ser utilizado en la página web del Banco de Canadá. Un testamento de que la influencia de Konami en la industria es mucho más grande de lo que tal vez recordábamos. El gran éxito que la compañía encontró a finales de los 80 la hizo crecer enormemente. El éxito de sus juegos en el NES harían crecer sus ganancias de 10 millones en 1987 a 300 millones en 1991. Creo que está de más decir que Konami se había encontrado con una gran fortuna. Y ésta solo se expandiría con la llegada de la próxima generación. El Super Nintendo, el Sega Genesis y por supuesto, las máquinas de arcade. Muchos de los títulos lanzados durante este periodo serían secuelas de sus ya exitosas series. Super Castlevania 4, Gradius 3 o Super Contra por decir algunos. Pero además lanzarían varios títulos de arcade que hasta ahora son bastante bien recordados. La mayoría de los cuales hacían uso de la licencia de diversas series animadas. Tiny Toons, Tortugas Ninja e incluso Los Simpsons. Estos juegos formarían parte de la infancia de muchos y sin duda tendrían una gran influencia en la popularidad de Konami. Pero si bien esta época le daría su renombre a la compañía, sería con la próxima generación que ésta en verdad se volvería legendaria. La llegada del PlayStation 1 traería consigo una serie de lanzamientos que no solo cambiarían la historia de Konami, sino de toda la industria. Koji Igarachi transformaría a Castlevania en una de las series mejor valoradas de la generación. Symphony of the Night, a pesar de ser un juego en dos dimensiones, se convertiría en una de las joyas más grandes del sistema. Y al mismo tiempo, Konami encontraría una mina de oro con Silent Hill, una franquicia tan aclamada que incluso ahora muchos la consideran el mayor exponente del género del horror. Y claro, Hideo Kojima se haría de su propio nombre con Metal Gear Solid. Para este punto, Konami se encontraba en su mejor momento. Y es en este periodo que comenzarían a expandir sus negocios fuera del ámbito de las consolas. Dance Dance Revolution se convertiría en un fenómeno por sí mismo. Y el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! se convertiría en uno incluso mayor. La fortuna en los negocios se encontraba de su lado. Y con la próxima generación de hardware, todo esto esencialmente seguiría igual. Konami continuaría lanzando títulos de Castlevania en el PlayStation 2 y en las consolas portátiles de Nintendo, donde tendrían más popularidad. La segunda y la tercera entrega de Silent Hill le darían todavía más aclamo a la serie, con Silent Hill 2 en particular recibiendo críticas sobresalientes. Y obviamente, Metal Gear Solid pasaría a convertirse en una parte esencial de la compañía. Tanto así que Hideo Kojima, su creador, pasaría a convertirse en el vicepresidente de entretenimiento digital dentro de la empresa. Sin duda, las cosas parecían ir por su mejor camino. Pero es aquí que todo comenzaría a cambiar. Una vez que la era del Wii, PlayStation 3 y Xbox 360 llegó, las cosas empezarían a ir cuesta abajo para Konami. Seguro, Metal Gear Solid continuaría siendo el éxito que es, pero todas sus demás franquicias comenzarían a decaer. Team Silent, el equipo original detrás de Silent Hill, sería desechado. Y la serie quedaría en manos de un grupo de estudios occidentales que, honestamente, solo lograrían decepcionar. Con entregas como Homecoming y Downpour, Silent Hill se convertiría en una simple sombra de lo que fue. Y lo mismo sucedería con Castlevania. Tras una larga serie de títulos relativamente exitosos durante la generación pasada, la serie intentaría redefinir su fórmula con Lords of Shadow, un juego que no sería tan mal recibido, pero cuya secuela terminaría por matar a la franquicia. Así que con dos de sus series más grandes ahora hundidas, Konami quedaría únicamente con Metal Gear y Pro Evolution Soccer, dos títulos que sin duda eran bastante populares, pero no lo suficiente para mantener a la empresa. Las ganancias comenzarían a disminuir de una manera alarmante, y Konami terminaría por tomar una decisión que más adelante todos los jugadores resentirían. Estoy bastante seguro de que la mayoría de los que están aquí están al tanto de la gran controversia que se generó entre Konami y Hideo Kojima hace un par de años. El removimiento de su nombre de la publicidad de Metal Gear Solid, la cancelación de Silent Hills y el horrible trato que la compañía demostró tener con sus empleados. Sin duda, este fue el momento en el que la reputación de Konami se iría por el caño. Pero antes de hablar sobre esto a detalle, tenemos que ver cuáles fueron los eventos que llevaron a este desenlace. A mediados de la década de los 2000s, el mercado de los juegos móviles explotaría en Japón. Compañías como DNA y GRI estaban utilizando el modelo Free-to-Play para generar un tremendo éxito comercial. Y rápidamente, el mercado japonés se vería inundado con la idea de que jugar videojuegos gratis era mucho mejor que pagar cientos de dólares por ellos. Así que en 2010, ya un poco atrasado, Konami tomó la decisión de adentrarse en este mercado. Y en cuestión de meses, se encontrarían con una mina de oro. Los primeros juegos móviles de Konami, Dragon Collection y Sengoku Collection ayudarían a la compañía a aumentar sus ganancias en casi un 80%. Detente un momento a pensar en eso. Después de más de 5 años de ver sus ganancias decaer, estos dos títulos por sí solos lograrían aumentar sus ingresos en un 80%. Estamos hablando de millones de dólares que son muy significativos si tomamos en cuenta que otros desarrolladores japoneses como SEGA y CAPCOM se encontraban perdiendo dinero durante este mismo periodo. Dragon Collection y Sengoku Collection contaban con 9 millones de usuarios únicos, la mayoría de los cuales gastaban en microtransacciones dentro de ambos títulos. Los juegos por sí mismos eran extremadamente fáciles de producir, y su costo era mínimo comparado con las ganancias que generaban. Desarrollar títulos para las grandes consolas comenzó a volverse cada vez menos atractivo. Metal Gear, su franquicia más grande, no era algo que pudiera lanzarse de manera constante, y Pro Evolution Soccer se veía perdiendo año tras año ante títulos como FIFA. Así que desde el punto de vista de Konami, la decisión era bastante sencilla. Reducir casi en su totalidad el desarrollo de títulos grandes para consolas y enfocarse en los dispositivos móviles como el motor clave para su éxito futuro. Pero esta es la cosa. Mientras todo esto sucedía, Hideo Kojima y su equipo se encontraban desarrollando el Fox Engine, una herramienta que les permitiría crear el Metal Gear más ambicioso hasta la fecha, el cual aún estaba a 4 años y 80 millones de dólares de distancia. Se viera por donde se viera, Konami y Kojima se estaban moviendo en direcciones totalmente diferentes, y es aquí que el verdadero conflicto comenzaría. Durante varios años, Hideo Kojima fue considerado como uno de los más grandes estandartes de la empresa. Su puesto dentro de esta le permitía tomar decisiones bastante grandes, y para algunas personas incluso era él quien manejaba las cosas dentro de la compañía. Por lo que en verdad, nadie se esperaba lo que estaba por venir. El 30 de agosto del 2012, Metal Gear Solid Ground Zeroes sería revelado, el cual más adelante demostraría ser solo una precuela para un título mucho mayor, The Phantom Pain. Desde el comienzo, los fanáticos encontraron un poco extraño que estos dos juegos fueran lanzados de manera separada, ya que esencialmente Ground Zeroes solo era una introducción para The Phantom Pain. Los rumores comenzaron a surgir sugiriendo que Konami obligó a Kojima a lanzarlos de esta manera, para así recuperar un poco de los gastos que el proyecto había consumido hasta el momento. Lo cual honestamente no es tan difícil de creer, ya que Metal Gear Solid 5 tomaría más de cuatro años en ser desarrollado, y su inversión sería bastante grande. Pero en el intermedio de que estos dos títulos fueran lanzados, Kojima también quedaría a cargo de otra de las más grandes franquicias de la compañía, Silent Hill. Un movimiento que sin duda, tomaría a muchos por sorpresa. Hideo Kojima se convertiría en el desarrollador principal de todos los grandes proyectos dentro de Konami. Con un nuevo motor, dos juegos de Metal Gear y el aparente renacimiento de Silent Hill, Kojima parecía tener todo en sus manos. O al menos, eso creíamos. Un año después del lanzamiento de Ground Zeroes, el nombre de Kojima sería removido de toda la forma de publicidad de Metal Gear. Desde el próximo Phantom Pain hasta la colección que fue lanzada un par de años atrás. Además, Konami estaba tratando de borrar a Hideo Kojima de Metal Gear, una franquicia en la que había trabajado durante la mayor parte de su vida. Y lo peor de todo, es que no hubo ningún tipo de anuncio sobre esto. No fue un evento que ocurriera de manera paulatina. Simplemente un día Kojima estaba ahí, y al siguiente no. Unas semanas antes de que su nombre fuera removido, también sería dado de baja de su puesto como vicepresidente ejecutivo. Un cargo que había desempeñado por más de cuatro años. Y no sería solo Kojima quien se vería afectado. Su estudio recientemente formado, Kojima Productions Los Ángeles, sería renombrado a Konami Los Ángeles. Y varios de sus empleados serían despedidos. Todos estos eventos acabarían con la poca empatía que aún existía por la empresa. Después de décadas de complacer a los jugadores con algunas de las series más renombradas de la industria, Konami se convertiría en el punto de crítica de todos. Literalmente, pasaría de ser un desarrollador legendario a uno de los más despreciados de la generación. Y tal vez la gota que derramó el vaso fue la cancelación del otro gran proyecto en el que Kojima se encontraba trabajando. Silent Hills No solo el título sería abandonado, sino que incluso el demo que llegó a cautivar a muchos sería removido totalmente de las tiendas. Justo cuando todos creían que Silent Hill por fin volvería a sus días de gloria. Las cosas no pudieron haber resultado peor. Pero para este entonces, Konami ya había tomado una decisión. Y aunque suene triste y pueda enfadar a algunos, puede que esta decisión haya sido la mejor para ellos. Los últimos cinco años han visto un incremento constante en ganancias, siendo 2018 y 2019 los mejores años que han tenido en décadas. Puede que nos guste o no, pero a Konami le está yendo bastante bien. Algunos de sus títulos móviles como Yu-Gi-Oh! Duel Links o el nuevo sistema de monetización de Pro Evolution Soccer han demostrado ser bastante exitosos. Y ahora la mayoría de las franquicias de Konami se han convertido en tragamonedas y ruletas. Las cinemáticas de Metal Gear incluso fueron reanimadas en una tremenda calidad solo para ser usadas en uno de estos aparatos. Y Silent Hill, bueno, ni se diga. Sin duda es entendible por qué los fanáticos se sienten tan enojados y decepcionados. Y aparte de todo, Konami también se ha adentrado en el negocio de los deportes con Konami Sports Club, una serie de gimnasios y centros recreativos que se han vuelto bastante populares en Japón. Incluso tienen su propia línea de aparatos de ejercicio. Pero contrario a lo que muchos parecen creer, ni los deportes ni las máquinas de pachinko se han convertido en su negocio principal. Los videojuegos y su división de entretenimiento digital siguen siendo su mayor fuente de ingresos. Pero simplemente, los títulos que lanzan ahora no son los que quisiéramos. Lo primero que debemos entender sobre Konami es que siempre ha sido un negocio familiar. Kagemasa Kozuki, quien cofundó la compañía en 1969, había actuado como CEO y presidente de la misma durante todos estos años. Y era él quien tenía una relación de suma confianza con Kojima. Pero conforme los proyectos de su estudio comenzaron a aumentar sus costos considerablemente, es que los demás directivos de la mesa empezarían a sentirse inconformes. Y como consecuencia, Kozuki, después de casi 40 años en el puesto, dejaría su cargo como presidente y sería sustituido por su hijo, Takuya Kozuki. Mientras que la división de entretenimiento digital, la responsable de los videojuegos, quedaría en manos de Hideki Hayakawa. Y sería con él que la mayoría de los cambios dentro de Konami sucederían. Su nueva gerencia, su nueva estructura, su nueva visión. Todo vendría de la mano de Hideki Hayakawa, el cual estaba decidido a levantar la compañía, sin importar lo que costara. Y solo para darles una idea de lo que podemos esperar, los dejaré con sus propias palabras. Nuestra plataforma principal serán los móviles. Nuestros juegos deben pasar de vender cosas como artículos a vender cosas como características. Nos hemos dado cuenta de que incluso las personas que adquieren un juego de manera física, están dispuestas a comprar contenido adicional. Y esto nos ha motivado a impulsar activamente nuestras series en dispositivos móviles. Los juegos se han extendido a varias plataformas. Pero al final del día, la plataforma que siempre está más cerca de nosotros es la móvil. Los dispositivos móviles son el futuro del juego. Esperamos que títulos como Metal Gear Solid o Pro Evolution Soccer continúen funcionando bien. Pero siempre estamos pensando en cómo impulsar nuestras franquicias al ámbito móvil. Con los juegos multiplataforma, ya no tiene sentido dividir el mercado en categorías. Los móviles asumirán el nuevo papel de vincular al público en general con el mundo de los videojuegos. Este es el futuro de Konami. ¡Hey! ¿Qué tal? Sé que hace poco comenzó a surgir un rumor sobre el renacimiento de Silent Hill y el regreso de Hideo Kojima. Pero la verdad decidí dejarlo fuera porque honestamente, bueno, es solo un rumor. Y la verdad, parece bastante improbable. No digo que sea imposible, pero por la naturaleza del video, creo que lo mejor es distanciarnos de los rumores. Créanme que no hay nadie que estaría más feliz si Silent Hill regresara de la manera que queremos. Pero hasta que eso sea confirmado aún mantengo mis dudas. Pero en fin, espero que les haya gustado este video. No estoy seguro de si será el último que subiré en el año, pero en caso de que así lo sea, les deseo a todos una muy feliz Navidad. En verdad espero que se la pasen de lo mejor. Y sobre todo, espero que jueguen bastante con sus amigos y su familia. Como siempre, les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Yo soy Adrián, y nos vemos la próxima.